Hola a todos. Bienvenidos a Atención Plena en los lunes. Cada lunes, practicamos juntos la atención plena. Pienso que podemos hacer una actividad que se llama belly buddies y practicar nuestra respiración con atención juntos, como lo hacemos en StarKids. Practicamos a encontrar un lugar tranquilo dentro de nuestros propios cuerpos. Para hacer esto, puede elegir cualquier objeto pequeño de su hogar. Quizás un animal, de peluche, un libro pequeño, una toalla pequeña, o incluso una fruta como plátano. Cuando elija a su amigo del vientre, acuéstate y coloca el objeto sobre su estómago. Luego, toma tres respiraciones profundas. Al respirar, sentimos que nuestros estómagos se expanden con arre. Y al exhalar, sentimos que nuestros estómagos se contraen. Observa cómo es sentir al belly buddy moverse hacia arriba y hacia abajo mientras respira. Cuando haya terminado de tomar tres respiraciones profundas, puede sentarse y pensar en cómo fue esto y cómo lo hizo sentir. ¡Hagámoslo juntos! El peto y el estómago. Recuerda que puede realizar esta actividad en cualquier momento. Que desea sentirse tranquilo y calmado por dentro. Nos vemos el próximo lunes.